Recordemos que el influencer se casó este fin de semana con el empresario Danilo Díaz en Italia, pero al ser una boda de exclusiva reserva, ninguno de los invitados pudo filmar el evento ni tomar fotografías porque estaba prohibido. Pero ahora es cuando pudimos observar cómo fue el reventón dentro de la boda del año. Por ejemplo, tenemos las fotos junto a los familiares, el momento exacto donde los novios se dan el sí y les llueven pétalos de rosa. El primer bailecito que se echaron los recién casados tampoco faltó y con los familiares. La partida del pastel gigante que es muy tradicional, pero curiosamente no apareció Luis Miguel en ninguna de las fotos, así que probablemente esas fotos aún tarden un poquito en salir para dejar suspenso. Por otro lado, la modelo también nos compartió un poquito de lo que está haciendo su luna de miel en el hotel de lujo La Toscana, donde disfrutó de las áreas comunes y la rica comida. También aprovechó para agradecer a varias marcas que le llevaron hasta Italia prendas modeladoras para el fin de semana. Pero si te preguntaste, ¿cuál es la dieta que sigue la novia? Bueno, aquí tienes la respuesta. Además, nos compartió un poquito de lo que fue su maquillaje y peinado para el tercer vestido que usó en su boda, el cual le quedaba como un guante de seda. Al respecto, Mitch dijo que escogió ese color porque se asocia con la frescura, salud, crecimiento y renovación de energía. Claro, y no podía haber vestido sin joyería. Hablamos de estos pendientes con diamantes de solo $33,900, este brazalete con un precio de $73,000 y este collar valorado en $59,900, mientras que el novio solo lució un traje de la marca Dolce & Gabbana. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Kimberly Flores responde a las puntadas de que no canta tras el anuncio de su gira con la tracalosa de Monterrey. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.